Pablo Callejón, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, un saludo para todos. El caso que ha conmovido a los riocuartenses, la brutal agresión a Melisa, va tomando derivaciones que parecen tener certezas en relación a una investigación que tuvo a tres detenidos, el Perejil, lo recordamos, Fabián Sosa, y otros dos que aparecían ligados a la escena del hecho, aunque solo uno finalmente parece ser quien atacó a la joven. Esta situación es la que intenta resolver el fiscal de instrucción, Javier Di Santos, quien va a realizar esta semana una rueda de reconocimiento con Lorenzo Herrera y con Zanona, quienes son actualmente los imputados y detenidos. Quiere descartar totalmente la participación de Zanona en la agresión. Meli señaló, si bien no pudo dar nombres, que solo uno de los chicos finalmente la atacó y lo describió físicamente. Si esto coincide con el reconocimiento que probablemente se realice mañana, lo más probable es que Zanona finalmente sea desvinculado del caso, que solo pese sobre él un reproche ético, porque en realidad el joven observó lo ocurrido, durante días cayó sobre lo que pudo observar, aun cuando tuviera dudas sobre si finalmente había sido apuñalada o no la joven en el momento, en el transcurso de las horas las noticias permitían corroborar que esto finalmente había sucedido. Para el abogado de Zanona comienza a acercarse una situación que termina ratificando lo que dijo su defendido ante el fiscal. Testimonio necesario, imprescindible. Es un testimonio que no se contaba sino a través de los dichos de policías que habían intervenido inicialmente y de su madre, de manera tal de que la referencia o la narración que ella hace de cómo fueron los hechos, cómo la abordó, cómo la persiguió, cómo la interrumpió el paso y dónde le pegó y cómo le pegó, son precisiones muy positivas para la investigación, que esclarecen totalmente el hecho y que determinan que hubo un solo agresor y lo describió. Melisa no los nombra, no da el nombre porque señala que no los reconoce, pero sí los describe físicamente y habla de que Herrera sería quien la agredió, quien la golpeó y la atacó apuñalada, mientras que Zanona se habría mantenido en la motocicleta varios metros. Así es, ella describe a su agresor y esa descripción no coincide con mi defendido que habría permanecido en la moto alejado varios metros. Se le preguntó insistentemente si el que permaneció en la moto, el muchacho que permaneció en la moto, le refirió alguna palabra, le hizo algún requerimiento, la insultó, la agredió verbalmente, nada de eso hay. Ella dice no, en absoluto, nada. Igualmente, como última pericia, el fiscal va a ordenar una rueda de reconocimiento para descartar totalmente quién es la persona que le agredió y quién permanecía en la moto. Estamos ya notificados precisamente que se va a hacer un reconocimiento por rueda de personas y que me parece una medida extraordinaria, exacta, estricta para poder identificar para que aquella descripción que ella dio verbalmente ahora la transunte en un señalamiento concreto a quién se refiere. A partir de esta situación, ¿usted va a pedir el sobresedimiento de Zanona? Nosotros venimos con la co-defensora, doctora Pereira, venimos planteando que no correspondía que él permanezca detenido, ni aún con la prueba anterior. De todos modos, esta instancia nos favorece, nos potencia en esa petición, en ese reclamo, y entendemos que la Fiscalía necesita unos días para poder definir este punto. De manera tal que más allá que estamos convencidos de que Zanona debiera estar ya en libertad, vamos a esperar unos días a los fines de que se cumplan todas estas medidas y que el fiscal pueda expresar por escrito las conclusiones que tiene sobre la prueba que hay dentro del expediente. Resuelto el caso, la noticia que en realidad nos satisface de todo lo que ha ocurrido durante esta semana es ver a Meli caminando, pudiendo contar lo que pasó, mostrando signos de recuperación evidentes, más allá de un largo tratamiento que deberá enfrentar, pero que da ese saldo positivo en medio de tanta tragedia. Así es, gracias Pablo, buenas noches. A ustedes.